qué tal amigos de training feed mi nombre es carlos ortiz mejor conocido como coach bro desde mexicali baja california el día de hoy vamos a ver cómo se hace un pull up o una dominada lo único que necesitamos es prácticamente no un rack como ese que está gigantísimo pero un lugar donde nos podamos colgar de hecho hay varios dispositivos que pueden conseguir en línea que se colocan en las puertas y yo les recomiendo que compren algún dispositivo para ser dominadas que tenga alguna especie de gancho que se ancle en los marcos de la puerta porque hay unos que nada más van como si fueran cortinas de baño y créanme que hay muchísima gente en youtube que se está haciendo viral en los vídeos de fail army todos esos donde se cae la gente pero vamos a evitar eso nosotros obviamente dándoles el conocimiento para hacer las dominadas de manera correcta bien continuamos con los pull ups o dominadas ya tenemos nuestro tubo donde nos vamos a colgar cómo vamos a tener nuestro agarre en el tubo y a lo largo de mi carrera he visto que las personas a veces se cuelgan y con este agarre si hacen como un tipo agarre falso la verdad a mí en lo personal se me hace un poquito peligroso por la cuestión de que con la fatiga y los movimientos intensos sobre todo en el crossfit si tienden a resbalarse o a perder ese grip que tienen y mocos de cabeza en el suelo entonces vamos a tratar nosotros de posicionar nuestra mano si toda esta parte de aquí es la que va a sostener el tubo no los dedos si sino esta parte de aquí si de la palma de mi mano y una vez que tenga esa parte de mi mano en el tubo cierro mis dedos y con mi pulgar si trato de hacer presión junto con mi otro dedo y si se dan cuenta vean mi antebrazo ya está totalmente activado si entonces este es un grip fuerte la otra mano y una vez que ya tenga mi grip el compás de las manos ligeramente afuera de los hombros sí y es muy importante brazos totalmente extendidos por tener mis piernas extendidas o cruzar los pies como se te sea como sea más fácil una vez que tengamos nuestro agarre nos colgamos y jalamos un pasando el mentón el tubo donde estoy colgado si extiendo por completo mis brazos y vuelvo a jalar si 2 3 4 y uno más del pilón claro que sí 5 bien esos son los pull ups dominadas si cambiamos el agarre si si ese es circuito prono circuito supino aquí hacemos el mismo agarre si lo voy a hacer de este lado para que alcancen ver el agarre si estos muchachos se llaman chin ups si hacemos la misma posición extiendo mis brazos y dejalo pasando la barbilla el tubo 1 2 3 4 y el pilón 5 y ahí están pull ups y chin ups inténtenlo y díganme en los comentarios cuantos alcancen a hacer sin soltarse continuamos con los pull ups pero qué pasa coach bro si yo no tengo la capacidad de colgarme en un tubo bueno podemos transferir el mismo ejercicio en este caso a unos anillos que son los que tengo yo el día de hoy y sencillo y efectivo donde sea que estén colgados mis aros si o mis cuerdas de trx si o algo que tenga la la función similar de estos anillos yo me voy a posicionar exactamente abajo donde están colgados los anillos y con mucho cuidado si flexionó mis rodillas y hago mi torso hacia atrás y una vez aquí en esta posición subo mi cadera mantengo mi espalda recta y lo único que tengo que hacer es jalar 1 1 extiendo por completo mis brazos para trabajar ese rango movimiento articular subo 2 subo 3 4 y el pilón 5 si algo que le digo mucho a mis alumnos es lo siguiente si para ti esta posición donde estás es muy fácil porque la inclinación si no te cuesta trabajo tus pies los puedes hacer más enfrente entre más enfrente te hagas más inclinación generas sí y más esfuerzo dentro del ejercicio progresión un poquito más avanzada podemos posicionar los pies encima de una banquita como la que tengo yo o una caja o una silla lo que sea y vamos a optar por casi casi por una posición si declinada si hacia abajo y aquí yo jalo 1 si está muy difícil para mí estar aquí enfrente lo único que tengo que hacer es si reducir esa inclinación hacerme hacia atrás y aquí 1 2 si entonces ahí está si no pueden colgarse o no tiene la capacidad de trabajo de colgarse si calar todo su propio peso esto es una muy buena progresión para trabajar esa fuerza de calor 3 mi nombre es carlos ortiz quisiera agradecer personalmente a mooc sport por ser el patrocinador oficial de este episodio chequen su página de instagram métanse así como está escrito mooc búsquenlo en instagram tienen 15 por ciento de descuento en toda la tienda con el código en mayúsculas de coach bro todo junto con mayúsculas 15 por ciento de descuento en toda la tienda mooc sport véanlo búsquenlo ahí van a ver fotitos mías cuando competí hace unos meses y ahí estamos mi nombre es carlos ortiz mejor conocido como coach bro nos vemos en el próximo episodio de trading fit tv